Ah, es la historia de un amor Si lo vieras sabrías no existe otro igual Ah, me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Ah, me enseñó a sentir que el sol Presumía y salía solo para mí Pero qué locura si estoy a oscuras Bloqueando los relojes, troleando los reflejos Oh, la, 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 la No te duermas si tiembla nuestra estrella No te duermas, tiembla nuestra estrella No te duermas si tiembla nuestra estrella Oh, la, 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 la No te duermas si tiembla nuestra estrella Oh, la, 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 la No te duermas si tiembla nuestra estrella Oh, la, 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 la Si tiembla nuestra estrella Oh, la, 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 la No te duermas si tiembla nuestra estrella Ah, fue la historia de un amor Chequeado, vivido No existe otro igual Ah, me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Ah, y al final supe que el sol Ni subía ni ardía solo para mí Oh, la, 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 la No te duermas si tiembla nuestra estrella Oh, la, 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 la No te duermas si tiembla nuestra estrella Oh, la, 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 la No te duermas si tiembla nuestra estrella Nadie duerma, tienda nuestra estrella Nadie duerma, nadie duerma 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 Nadie duerma